No nos pueden empatar en los últimos 10 minutos, loco. ¿Qué partido es tu? ¿Cómo empatamos contra Chile al pedo? Si entraba uno en los tiros libres ahí de Messi, para mí merecidamente lo ganamos. Pero bueno, encima yo soy más mufa, boludo. Íbamos ganando 1 a 0. Agarro, tuiteo algo. Tranqui. 3-4 minutos más tarde, gol de Chile. Nos empataron. Y mira que yo no creo en esas cosas, en la mufa, en esas boludeces, no creo en nada. Pero me vive pasando, soy el tipo más mufa que hay. Y ahora el martes jugamos contra Colombia. Que no debería ser esto, pero lo voy a hacer igual para demostrarle que yo no creo en la mufa. Y para mí, a Colombia le vamos a ganar 2 a 0. Tranca. Si llegamos a perder ya contra Colombia, que viene jugando bastante mal. Bueno, este último partido no, pero los partidos anteriores a este sí venía muy mal. Les permito que vengan a hatearme y me digan lo que ustedes quieran porque me lo voy a remerecer. Y qué onda gente, estamos en un capítulo más de la serie con Rosario Central. Capítulo anterior quedamos afuera lamentablemente de la Copa Sudamericana. En la vida habíamos empatado 1 a 1 contra Fluminense. Y en la vuelta nos empataron 2 a 2, medio polémico porque hubo un penal que nos cobraron. Que para mí fue robo totalmente. Y gracias a eso nos terminaron dejando afuera. Por lo tanto, ya quedamos afuera de competencias internacionales. Y tenemos que dedicarnos a la Superliga Full Time. Empezando por el partido con Colón que tenemos hoy. Contra Neubels, contra Defensa y Justicia y contra Banfield. Después tenemos contra Patronato, Central Córdoba, Aldocibi, Tucumán y Talleres. Y después ya terminó... Ah, no, no terminaría nada. Y después contra Lanús, Huracán. Bueno, tenemos 30.000 partidos. Me estoy haciendo como que si quedarían dos fechas nomás. En la tabla estamos décimos sextos. 8 partidos, 8 puntos. Como si hubiésemos empatado todo lo que jugábamos, aunque nos pase igual. Ganamos 2, empatamos 2 y perdimos 4. Todo igual porque estábamos jugando con los suplentes. Porque estábamos con los titulares en la Sudamericana. Pero bueno, ahora tenemos solo una competencia que es esta, la Argentina. Y tenemos que empezar a subir puestos en la tabla. ¿Eh? Amigo, ¿qué pasó? Le agregaron cara a un montón de jugadores. Pero estamos en el modo carrera empezado ya desde hace como medio año. Agregaron a Ferreira, a Lo Celso, a Villagra, a Brown. ¿Qué carajo pasó, boludo? Eso no sabía que se podía. Boludo, miren la velocidad que tiene Novaretti. Es un forro. 20 de velocidad, 17 de aceleración. Nah, yo no pensé que era posible que alguien sea tan lento. Así que bueno, con esto que tenemos disponible para este partido. O sea, no con esto, con el hermoso equipo que tenemos disponible. Vamos a ir a jugar contra Colón de visitantes. El titular es nomás. Se mantuvieron Parot, Ledesma, Rinaldo y después ya nadie más. Muchos cambios tuvimos que hacer. Ledesma, Alfonso. Perfecto, Alfonso lo acaba de regalar de una manera crucial para que el equipo esté perdiendo. Madiatri, se viene Lucas. Toca para Fernández, pelota al medio. No quiero perdir otro partido, eh. Llegamos a perder otro partido, se van despedidos. Todo lo que están jugando este partido. No, para Pizano, pasa acá abajo. Paso Parot. Parot, centro. Pasado para Gamba. Y apareció Lucas Gamba de cabeza. Una potencia, le metió ese cabezazo que le dobló los dedos al arquero de Colón Burián. Desbordaba muy bien, paró. De ahí le marcaba el pase a López Pizano. Centro, con lo justo, gana Gamba. Y vemos cómo le fractura cada meñique que tiene en el sector. Ya qué sé. Gamba. Lucas. Pelota filtrada. No, Bonanza ya se abrió mucho. Está firme. Toca al medio. Lo tiene Pereira. Apareció Joaquín Pereira, el mediocampista. Con pocos minutos, pero aprovechándolo cuando está presente. Damos vuelta el partido acá en Santa Fe. Vemos la definición al primer palo. No pateaba muy fuerte tampoco, pero Burián está medio cagado y se le nota. Abrimos, repartimos el juego. Centro para cualquiera. No, para Bonanza ya, palo. El rebote. No. Alegras y Bonanza ya, por favor. Tax, Gamba, hace lo tuyo. El giro de la muerte. El giro de la muerte de Gamba. Y Gamba, otra vez año. Bonanza ya, chilena. La chilena de Bonanza ya que pone el 3 a 1. Después de una jugada tremenda con el giro de la muerte que había hecho Lucas Gamba. El ex unión que lo quería clavar de nuevo a lo de Colón. Vemos ahí, Tax, bombazo, travesaño. Y después, la chilena de Sur de encima de Bonanza. Aprovecho para hacer unos cambios. Vamos a meterlo a Teo. Le voy a mandar de enganche. Y que haga lo que él quiera. Le voy a meter a Martínez Dupuy. Y va a entrar el joven Tarlongo también. Insiste Colón para descontar el partido. Dale, voy a ir, sacala. A la mierda. No, Teo, la p***. ¿Obsay? Vuelvan, ey. Vuelve. Obsay. Hijo de p***. Cobralo, Obsay. Cobralo, Obsay. No, nos pueden empatar en los últimos 10 minutos, loco. Qué partido estúpido. Y bueno, tenemos la rueda de prensa previa al clásico Rosarino. Clásico contra Newells. Y nos preguntan cómo afrontar el próximo partido. Estamos preparados. Corta. El equipo ha tenido problemas en los últimos partidos. ¿Has conseguido encontrar la causa? Sinceramente no sé cómo explicarlo. Porque el partido anterior, por ejemplo, 3 a 1 íbamos hasta los 80. Y nos terminan empatando después de una manera que no tengo comprensión para comprenderlo. ¿Cómo motivás a tus jugadores para que den al 100%? Es importante. ¿Qué respuesta era esa? Nada que ver a lo que le preguntaban. Mis jugadores no se confían. Todos los partidos son igual de importantes. Y sí, todos los partidos son igual de importantes. En realidad no. Pero le contestamos eso porque son una cagada las cantidades de respuestas que nos dan acá. Para este partido vamos a ir con casi todos los titulares. Porque bueno, por ejemplo, Rinaldo que jugó todo el partido anterior sigue cansado y tuvo que entrar Villagra en su lugar. Que igual es un buen recambio. Y Masako tuvo que entrar por Parot que también jugó entero el partido anterior de los pocos titulares que habían jugado. El resto de los que juegan siempre. Vuelve Montoya, vuelve Bo, vuelve Ferreira, Torrent, Lazo, Pinola. Y bueno, este partido sí o sí se gana. Ni se empata ni se pierde. Este se gana. Tenemos hoy al clásico de Rosario. Rosario Central que juega de local en un día hermoso. Además, los de Newell que igual van con la camiseta suplente. No entiendo por qué. Porque la titular no se confunde con la de nosotros. No aparecemos ni entre los primeros dos en la tabla. Estamos décimo sexto. Bueno, Newell está peor que nosotros. Encima sí que los dos de Rosario llegamos en un momento horrible. Somos de los peores equipos defensivos. La peor. Ferreira para Cabrera. Pásame. Pasó muy bien Montoya. Montoya se anima de ahí. Le pegó el arco. La primera la tuvo central a los cinco minutos. Ya tenemos un córner ejecutado por Azat. Centro para Lazo. ¿Cómo cabeció tan mal? El centro de Maxi Rodríguez. Cerrado el primer palo. Lo más peligroso hasta ahora han sido los tiros de esquina. Pelota cerrada de Jamil Azat buscando a Lazo de nuevo de arriba. Y ahora el arquero es el que aparece. Uy, me tiré mal. Me regalé total. No. Ahí, gol de Newell's. Gol de Escobo. Quedamos mal parados en la contra que armaron. Le hicieron muy bien. Definieron al primer palo. Y se ponen arriba en el clásico de momento. Va Cabrera. Se calentó Cabrera. Se calentó Cabrera. Se calentó Cabrera. No lo pueden parar. Cabrera. Cabrera. Y aparece de nuevo el arquero. ¿Quién carajo es? Se ven Azat. Si lo hacemos, tenemos el empate. Si lo hacemos bien, tenemos el empate. Centro para Ferreira. No, no es normal lo que está atajando a Guerra. En serio. Centro de Walter Montoya. Enésima vez buscando a Lazo de arriba. Y por fin, por fin ganó Lazo y no apareció a Guerra. Ahí tenés, pelotudo. Lo que estaba sacando a Guerra ya era una mentira. Y ponemos las cosas iguales, pero vamos a ir a buscarlo igual. No nos vamos a quedar con este empate. Metimos tres delanteras arriba de Naya. Para Cabrera. Se viene Cabrera. Centro de Cabrera para Gamba. Por atrás y gol. Gol de Gamba. Parece loquita siempre este loco que lamentablemente este año se... Ah, no, Ferreira. Cualquiera, flashe. Gol de Ferreira. Pero no importa. Igual quién lo hizo lo que importa. Que damos vuelta el partido después de ese centrazo que metió Cabrera. Metió una tijera tremenda para poner el 2 a 1. Y ahora Aguirre le está recabiendo. ¿Qué? Seleccionó uno encima. Pelota al medio, ¿no? Pelota al medio, ¿no? Corner. La última. La última del partido es para Newell's. Es este y se termina el partido. El centro de Maxi Rodríguez. ¡Pasado! Tapa la edema y se queda con la última pelota. Ganamos el clásico de Rosario. 2 a 1. Lo dimos vuelta al partido. Ahí estamos igual. No nos olvidamos que esto es un juego. El fin y al cabo. Estamos saludando y felicitando por el partido que hicieron los jugadores de Newell's. Pero a festejar nos vamos nosotros, papá. Y bueno, gente. Como pueden ver acá, les quiero mostrar algo. Pinola, por ejemplo, que ya renovó con nosotros para seguir un año más. Tiene ya 38 años. Sigue bajando de media. Sigue jugando bien igual. Por eso sigue siendo el titular. Tenemos a Noveretti. 36 años. Se retira a final de temporada. Almada, 63 de media. Almada, 23 años, 63 de media. Ávila, 60 de media, 20 años. Lazo es el mejor central que tenemos. 31 años, 72 de media. Y hay que renovarla. Le quedan 9 meses de contrato nomás. Y bueno, viendo las medias que tenemos. Yo esperaba que Ávila pudiera tener un poco más. Para cuando Pinola ya no pueda ser titular. Que sería, más que nada calculo, no sé, de mitad de año en adelante. Pero al ritmo que está subiendo Ávila de media. Difícil que pueda ser titular. Ya que, bueno, si queremos un equipo competitivo. Tenemos que tener jugadores a nivel. Para dar esa competitividad. Y lo mismo pasa acá en la mitad de la cancha. En cuanto al 5. Al mediocampista defensivo. Bueno, Pereira no lo uso ahí yo igual. Pero, por ejemplo, Rinaldo de su última temporada. Tiene 70 de media. 34 años ya. Está jugando bien igual todavía. Pero calculo que de medio año en adelante. Vamos a tener que buscar a otro ya. Y Villarra tiene 20 años. 68 de media. Me gusta, pero creo que hay que tener un titular titular. Así que habría que reforzar esa zona, me parece. Tenemos también al Piedemora. Que por ahí lo podemos llegar a dar a préstamo. Para que vaya ganando experiencia. Y que no quede con tan poca continuidad en el equipo. Y también estuve viendo el lateral izquierdo. Que igual estamos bien por ahora. Porque lo tenemos a parado de titular. Tiene 73 de media. Subió un puntito encima. Tiene 31 años. Pero yo creo que ya a fin de año. O a principio de la temporada que viene. Lo vamos a tener que ir vendiendo. Porque los laterales tienen que ser rápidos. Va a empezar a bajar la velocidad. Parod encima que no es tan rápido tampoco. Tenemos al Piedemora. Saga con 21 años y 67 de media. Y mi idea es por ahí con Parod venderlo. Y en vez de agarrar y comprar otro lateral izquierdo. Traer a uno libre. Estuve viendo varios jugadores. Los tengo preseleccionados y se los voy a mostrar ahora. Como para sacar ganancia y no gastar nada. Tengo a muchos jugadores. Vamos a ir primero para la saga central. Barbieri sería ideal para traerlo. Y que es su planta Pinola. En este momento igual tampoco lo venden. Vale de 2.700.000 dólares. Ya lo habíamos visto en un mercado de pases anterior. Otro nombre González Pires. Mauricio Martínez que también lo habíamos visto en otro mercado de pases anterior. Y Diego Polenta. Tendría que averiguar la media de Polenta. Porque no sé cuánto puede llegar a tener. Pero estos cuatro serían los que más me interesan. Pasando al lateral izquierdo me encontré con Camilo Cándido. Que yo no lo conozco. Pero lo encontré en agentes libres. Tiene 26 años. 70 de media. Y me parece que es un jugador interesantísimo. Para traer encima por coste cero. Y acá agregué un par de mediocampistas defensivos. Que dentro de todo está cubierto por pibes. El nuestro por Villagra y por Mora. Pero encontré estos que son muy interesantes también. Chileno. 20 años y 68 de media. Uy me mordito la ley. Que por ahí si no llegamos a usarlo podemos dar a préstamo. Lo vendemos. Porque miren ya vale casi 3 millones de dólares este por ejemplo. Lo mismo con Juan Manuel Rivero. Mediocampista defensivo. 17 años. Uruguayo. Valor de casi 2 millones. Este también lo podríamos llegar a contratar. Dar a préstamo o venderlo. Tampoco quiero llenarme de jugadores al pedo no. Por eso vamos a ir viendo cada caso aparte. Para el 5 está Remedy. Que lo están estudiando igual todavía. Luquita Romero. Que es un jugadorazo. Me encantaría traerlo. Pero bueno. Pueden ver el precio. Es un montón para lo que nosotros podemos pagar. Pero lo agregué porque a mí me encanta. Más que nada. Tapia. Que está en el Celta de Vigo. Peruano. 26 años. Valor de 6 millones de dólares. Y bueno. Damián Milo. Argentino. Pibe que está libre. Juega de enganche. Se sentió de media. Valor de más de un millón de dólares. Y lo agregué por si acaso nomás. Pero bueno. Ven que tenemos bastante nombres. La idea de mitad de año sería traer alguno de estos 3-5 que tenemos acá. Los pibes serían para ver bueno después qué onda. Y para inicio de la temporada que viene o fin de este año. La idea sería traer por ejemplo a Cándido. Para que no se lo lleven antes que nosotros. En caso de que se vaya Alfonso Parot igual. Y ver para mitad de año está muy difícil. Porque salen muy caros los centrales que tenemos. Pero si no bueno. Para fin de año o inicio de la temporada que viene también. Traer alguno de estos nombres. Y bueno. Vamos a ir ahora con el partido que tenemos contra la defensa y justicia. De los mejores equipos que hay en la Argentina hoy. Son muy competitivos. Así que no creo que sea para nada fácil el partido. Walter Bou. Picó Ferreira. Si me acompaña uno. La terminamos. La terminamos con gol. Gol no. Gol no. Lo voy a pasar a Montoya. Este le pega lindo. Este le pega lindo. Bombo. Ya dos veces casi que grito gol. Y ahora sale central con Azad. Jamel para Walter Bou. Lo vimos a Ferreira. Tirase delante. No está en Osay ¿no? No está en Osay. Y ahora sí gol. La tercera ya vencida. Tremendo pase. Le metió Bou a Ferreira. Y ponemos el 1 a 0. Lo tenemos merecido. Dos veces me dejaron por gritar el gol. Ahí la terminamos errando. Y esa pelota encima tardó una eternidad en soltarla a Bou. Pensé que ya estaba adelantado Ferreira cuando se la dio. Pero no. Y de esa manera ¿cómo vemos Ferreira que pone el 1 a 0 para que nos pongamos en ventaja? No. ¿Cómo vamos a quedar tan abiertos ahí? No podemos quedar así. No podemos quedar así abiertos muchachos. La con*** de su madre. Mirá. Mirá el espacio que dejamos. Me están cargando. Centro para Bou. Centro para Bou. Y gol. Gol de central apareció. Walter haciéndole gol encima a su ex equipo. Menos mal porque ya me estaba recalentando. ¿Cómo lo van a hacer ese golpete? Apareció Walter. No estaba ni comentando de lo caliente que estaba. Centro del chileno Parot. Yo pensé que ni siquiera iba a ganar porque encima estaba atrás del defensor de defensa. Pero bueno. Le pifió el defensor. Gana Bou de cabeza y gana central 2 a 1. Se vuelve a poner arriba dos minutos después del gol de defensa. No lo termina más. Terminalo, wey. Mirá en un minuto. No lo termina. Mirá. Va casi cinco minutos. ¿Qué carajo? Mi defensa que me quiere cagar en la última. Pedro Pinola que aparece. El justiciero. Y ahí tienen. Árbitro. La concha. Y bueno. Otra victoria más en este capítulo. Después del año. Parece que todo va mejorando para Rosario Central. A ver cómo estamos en la tabla ahora. Antes de agarrar y verla lo que vamos a hacer igual. Es simular este partido que tenemos contra Banfield. Para ir ya cerrando el capítulo de hoy. Lo vamos a simular rápidamente nomás. Y le ganamos 3 a 0. Gol de Yamil Azat. Gol de Rinaldo. Y gol de Teo que entró por Walter Bou a los 70 minutos. Estamos décimo ahora. Ya me va tranquilizando más esa posición. Con 18 puntos. En este capítulo nomás ya sacamos más puntos que todo lo que veníamos jugando. De 12 puntos sacamos 10. Y nos falta todavía para llegar a los puestos de arriba. Pero bueno. Lo vemos ya desde otro lado. Capítulo que viene vamos a tener unos partidos más chill. Partido contra Patronato. Contra Central Córdoba. Aldo Sibi de Gago ahí. Club Atlético Tucumán. Que puede llegar a ser el más difícil. Y bueno gente. Como siempre les digo. Si les gustó el capítulo de hoy. Pueden dejar su like. Apoyarme. Suscribiéndose. Comentando. Seguramente el martes. Grabe video reacción del partido Argentina contra Colombia. Así que van a estar viendo martes a la noche. A la madrugada por ahí. Si hay alguno atento. Lo va a ver ahí subido al canal. Cuídense todo. Y le mando un abrazo grande. Vacío. Perdido. Paletindo cada vez más frío. Confío. Y sigo. Paletima pero le sonrío. ¿Cómo tengo que hacer? Bueno.